el viejo del saco con piezas blancas a petición de ustedes que quisieron la revancha contra Stockfish que es el jugador de piezas negras y bueno vamos a rápidamente a bueno este caballo f3 con el que parte Chessmaster vamos Gandalf bueno estamos esperando la respuesta aquí de Stockfish que responde de caballo ok c4 por parte de Chess bueno hay algunos suscriptores que hablaban de Chessmaster no pero Chessmaster está a unos cuantos escalones abajo de Chessumare el personaje favorito de los niños y bueno aquí estamos en un super choque para ver qué puede lograr Chessmaster contra Stockfish ahora con las piezas blancas le tengo fe a Chessmaster yo se los digo ahora muchachos le tengo fe siempre ahí con Santa Claus haciendo feliz a los niños así como Chessumare bueno aquí estamos en cosas que no necesariamente tienen que ver con primeras líneas líneas principales de algunas aperturas por aquí por transposición se puede llegar a algo vamos a ver con qué nos sale el viejo del saco y ahora piensa eh piensa y ahí se va equiparando la cosa en el tiempo con Stockfish ok d4 y ahora tenemos un gambito de dama eh un gambito de dama donde bueno la blanca decide jugar con el peón en e3 y no hay salida por ahora del alfil de c1 caballo c6 y bueno Chessmaster un clásico en relación a los programas de ajedrez está pensando si se fijan Stockfish ya tiene 3300 de elo porque ayer derrotó a Chessmaster que en esta plataforma tiene 2922 ambos por supuesto tienen una fuerza de juego de gran maestro así es que estamos viendo ajedrez del bueno ok peón por y va a optar el blanco por jugar con algún peón aislado ¿no? debiera debiera de tomar de peón creo yo bueno en efecto toma de peón no tiene sentido cambiar piezas la idea del blanco es siempre mantener la iniciativa y un peón aislado si viene en una debilidad en muchas ocasiones un puesto avanzado por un caballo en e5 a nivel estratégico digo yo alfil de 6 bueno hay un saludo para los amigos que nos están viendo en este video nos pueden dejar ahí por supuesto sus comentarios en la bandeja a todos los fanáticos de Alexandra Botes todos ellos no son Chessmasters son Chessmasters pero bueno ahí vamos entonces con la partida en Roque por parte de Stockfish y bueno piensa el viejo del saco ok alfil g5 una partida se ve que está muy entretenida Chessmasters ya con todas sus piezas desarrolladas un alfil afuera Stockfish tiene el tema del alfil malo acá pero no pasa nada aún tiene tiempo h6 en algún momento podría llegar a ser un e5 tal vez por fianqueto tal vez otro tipo de maniobras ¿verdad? bueno alfil por dama por me imagino vamos a ver que es lo que hace Stockfish en efecto captura y ahora caballo e4 toca y toca el caballo centralizado muy bueno hay que ver si decide capturar acá en algún momento ok Stockfish juega dama f4 golpeando el caballo tal vez si tenga que venir acá ahora esta o vamos a ver un dama e2 veamos que es lo que hace Chessmaster un caballo g3 un caballo por caballo c3 bueno decide capturar finalmente el alfil cae de cajón que tiene que venir el dama por d6 piensa Stockfish en la pantalla alternativa que ustedes no están viendo pero yo reproduzco las jugadas de este gigante de silicio ok dama d2 caballo e7 con idea quizás de atacar o instalación en d5 bueno ahí uno tiene que ver vamos a ver que es lo que hace Chessmaster ok torre 1 control de la casilla 5 creo que es la clave ok b6 caballo e5 y ahora vamos a ver si es que está alfil b7 u otra vamos a ver alfil b7 gran diagonal torre a d1 a Stockfish le quedan 6 minutos y menos torre a c8 ojo con cualquier tipo de amenaza el que está en el aire digamos que hace Chessmaster ok protege a su alfil de manera correcta y quizás alguna idea luego de un alfil a 6 para ya uno saber wow Stockfish va por el doblaje en la columna C quizás Chessmaster al ataque dama g4 se mueve de manera activa el mago Merlin bueno toca a la dama dama e2 vamos a ver que es lo que juega Stockfish bueno ofrece cambio de alfiles dama e3 a3 a3 las negras se han doblado la columna C alfil por imagino que viene que viene dama por por supuesto y ahora vamos a ver que es lo que hace el negro torre c2 la hace como juega Stockfish señores torre 3 dama d5 dama d5 el cambio de dama se ofrece dama b4 por supuesto que este peón hay que evitar que caiga que jugada dama a2 muchos puntos sensibles sobre todo el peón de b2 siempre pensando también que aquí hay un peón aislado está controlado el avance por el caballo y en algún momento se puede atacar dama a4 hay puntos que se tocan alguna entrada en algún momento está el caballo controlando a5 en efecto y ahora ahora que como defender este peón de b2 o si se busca contrajuego de otra manera bueno caballo de 3 me queda poco tiempo Stockfish pero si logra obtener ventaja acá estoy seguro que Stockfish pueda amarrar acá el triunfo pero una partida que en absoluto decepciona muy buena partida hasta el momento E3 F3 perdón Gen Master dando batalla pero como juega Stockfish señores la blanca ya se encuentran algo pasivas las negras con mucha iniciativa el rey se acerca aunque hay cierto peligro la dama siempre mirando en rayos X muchas piezas en el tablero y el rey opta por centralizarse torre 8 d5 y a ver si captura en b6 lo hace caballo D7 toca la dama dama B7 dama B7 caballo C5 uy empezó a caer todo ya en la estantería el gran Chess Master mire que pasa con la torre acá en efecto esa es la que cae caballo y 4 ya ha ganado calidad Stockfish perdón Stockfish uy está adquiriendo ventaja el jugador de negras quedan 2 minutos a Stockfish pero probablemente va a lograr el quedar mejor y por supuesto amarrar el triunfo vamos a ver yo creo que sí ahí va a intentar forzar algunas simplificaciones y ya está Rey G3 Torre 1 d2 a ver caballo por y torre por bueno y esto una jugada desesperada el jugador de negras tenía algún tipo de combinación donde había mucho peligro contra este punto g2 la dama en algún momento podía haber penetrado Chess Master piensa Chess Master piensa bueno el blanco quizás buscando un perpetuo pero la dama negra está cubriendo grandes diagonales en fin bueno esto ya está llegando a su fin señores vienen las continuaciones sutiles de Stockfish o la papera manera uno sabe o un dama f6 wow Stockfish busca la artística por supuesto torre por g2 el papero soy yo así que por aquí se viene b4 torre por 55 segundos para Stockfish y empieza ya a buscar el mate wow dama g1 jaque cada vez le queda menos movimiento torre acá bueno dama por dama por 38 segundos a ver si hay un rateo por aquí bueno dama por dama por dama por piensa chessmaster y sigue jugando probablemente dicen los suscriptores no lo voy a creer el mago Merlin bueno le capturan ahora acá 27 segundos que parece va a ser suficiente para ganar esta partida bueno veamos que es lo que hace Stockfish ahora uy viene con el rey rápido que te quedan 23 segundos uy como viene aquí seguramente lo va a querer matar con dama y rey solamente para ahí va ahí va ahí va quedan pocos segundos eh ahí viene la dama ahí viene ahí está el rey ahí está y bueno y bueno un mate a 3 segundos del final Stockfish lo ha hecho señores ha derrotado a chessmaster así es que wow increíble cuánto lo habrá quedado el hombre contra 1323 bueno bueno bajó el elo de hecho no lo subió puesto que tenía más elo que chessmaster una partida realmente apasionante de gran nivel pero que Stockfish por algo es el mejor programa del mundo bueno sacando al facero por supuesto que es una red neuronal pero a nivel de programa de ajedrez Stockfish la lleva así es que espero hayan disfrutado este tremendo choque el viejo del saco nuevamente ha sido derrotado con piezas negras con piezas blancas y bueno nada que hacer y nos vemos en un próximo video y esperando por supuesto que hayas disfrutado de este mini match a dos partidas entre Stockfish y Chessmaster chau chau suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal en tu teléfono móvil el mismo video de la campanita en tu teléfono móvil lo que va a entrar en tu teléfono móvil